Que onda gente, acá Scorpion en un nuevo video para el canal Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Después de derrotar al jefe Rhino Ah, un video más de Metro Last Life Aunque creo que eso es medio obvio ¿Cómo terminamos en...? ¿What? Estábamos en una capilla y ahora estamos en un suterrano El agua te lleva a lugares mágicos Tengo carga en la... en la... esta Uh, re poquitiva Después de dos episodios bastante tensos Espero que esto sea más tranquilo Ok, hay que ir por ahí Por acá no hay nada que se pueda hacer Ah, directamente ni me dejan acercarme, así que Esto me recuerda al lugar ese que se buggeó ¿Quién es? Alguien te está haciendo ¿Y quién es esta chica? Una rehén La usaremos para negociar con la orden Asegúrate de que lleve más cara de gas Si se infecta, morirá ¡Ana! ¿Y qué hacemos con ella? Encerrádela y vigiladla Si le pasa algo Tendré tu cabeza Vendré a por ella cuando acabemos aquí ¡No, Ana! ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor! ¡No tienes por qué matarnos! Tenemos órdenes de la cúpula de la línea roja De detener la epidemia Y estáis todos infectados Ya habéis oído Debemos mataros para salvar el muerto Pero... pero ni siquiera tenemos fiebre ¡Nosotros! ¡Fuego! Fue hasta que quería verlo Pero sin querer le di adelante Sin querer ¿No apiertas ni a quemarropas? ¡Increíble! Quería ver qué onda Pero le di adelante pensando Que tal vez podía intervenir Baja, baja como siempre Sin pensarlo, ¿verdad? Sí Baja como si el lugar le pertenece No me cuadra Lo rápido que hemos llegado Normalmente llega la noticia La comprueban Hacen planes Dan las órdenes Una semana Dos Con los políticos Llegamos aquí el día después de empezar Y habían empezado a morir Verán Guárdate todo eso A nosotros nos da igual Nos mantenemos al marco Ok, puede ser que lo de la epidemia Hace falso Y simplemente lo estén matando Fusilando, realmente ¿Qué turbias a más cargas? ¿Por qué cayó? Cayó en cámara lenta, boludo Listo A tu casa Otro que cae en cámara lenta ¿Qué es paz? Yo había visto tres y eran cuatro Oh, tenía ganas en este Pero no me da la opción De agarrarlas Que todo, boludo, hermano Boludo, la cantidad de muertos ¿Qué onda? ¿Qué hicieron? Mira el tamaño de esa rata, boludo Oh, acá hay gente Ay, pensé que me lo dijo a mí Es que miró para acá Cuando lo dijo, entonces ¿Por qué va tan raro el juego? ¿Por qué va tan raro el juego? Me gusta que el juego va muy lagueado Como que le cuesta Uy, este juego está andando para la bosta, boludo No, está injuzgable, boludo Está injuzgable Mira, cuando lo pausa anda bien nomás Está injuzgable, boludo Ok, esto lo estoy grabando como 10 días después de lo que acaban de ver Pero, hey Solucionela Gracias a una publicación de la página de Steam Lo voy a dejar en pantalla Para darle a los créditos ¿Qué mierda? Uh, qué lindo se ve ahora Eso es todo muy fluido Casi me ve alguien No sé quién ¿A tu casa? ¿Qué es esto? No, gracias Eso fue muy arriesgado Uy, creo que viene alguien encima Ay, mamita Ok, no viene para acá Necesito apagar luces ¿Cómo un carajo apago esa luz ahí? No se puede Cállese, cállese No me ayuda si se pone a hablar ¿Qué es esto? No sé, ¿para qué la abrí? Sí, por favor, la menta rota Creo que no me falta nada más No, no aparece ¿Por allá se puede subir? Tú sabes que creo que sí Este está muerto Este está vivo Esto es lo que ya tengo Ay, al frente tengo uno, boludo No sé si matar o no matar realmente En este caso Yo prefiero dejar inconsciente Pero tal vez tengo que matar Al menos apagar esa luz Por las dudas Porque no sé qué puede haber de esta edad Ok, acá no hay nadie Y creo que no hay nada ¡Soy un pelotudo! No Dale, aparece A tu casa La idea no era matarlos Pero bueno Una caja fuerte Que no tiene absolutamente nada ¿Para qué se nos abrí en el papel? Esto no se puede abrir así Ay, no No lo luteé No me llevas en ninguna parte No lo luteé Nadie me ve Cállate, cállate Hay que apagar todas las luces Uno arriba Y el otro no sé Esperá, asomá la cabeza Asomá la cabeza, esa es su cabeza Bueno, bueno, el otro no entiendo si está abajo Ah, sí, mira Su cabeza está ahí, supuestamente Listo, muerto Es verdad, podría usar las granadas Chau Uh, ¿cuántos son? Listo, no queda nadie, ¿verdad? Ah, mierda, no puedo disparar a través de esto Que se va por ahí, que se va por ahí Creo que ya está bien No, hay alguien más, lo busco luego Uh, se dejaron la estufa prendida, chicos Muchachos, la estufa Estoy viendo esto ya Voy a decir, más aire Usted no tiene nada, por acá me puedo ir Usted no se abre No sé qué estoy haciendo con esto Ni idea Me queda un minuto de aire 40 segundos de aire Creo que vi uno No menos Eh, en gas, digo aire No, eh No, te la saques Ah, bueno, me sirve Me sirve Ah, está del otro lado de la reja Ay, mierda, eso está re buggeado Díganme que vieron eso ¿Está buggeado el tipo eso? Lo dejó bien, lo ayudé Aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas ningún video Continuemos Oh, mierda Ya no se escuchan voces Escuché a alguien llorar Uy, flye que alguien lloró, boludo Una nota Nice Sí, por favor Es molesto tener el video roto Ay, mierda, fuego ¿No se puede abrir esto? No Más aire ¿Por qué te ha todo prendido fuego? Yo no No es culpa mía, o si Por acá no parece que puede pasar Oh, no Con eso no veo nada Ay, ay, ay Pese rápido, pase rápido ¿Por qué habrá explotado? Comarada Alessi La operación progresa según los planeados Se completará en una hora Bien El experimento ha sido un éxito Tenemos que informar al general Corpus ¿Vienes? Sí, señor ¿A dónde estaban hablando? Uy, no sé Negociaciones Hoy planteaciones Esto va a estar complicado ¿Por qué tiró fuego? Ah, están incendiando el lugar Uh, la puta madre Pero son varios Y no tengo con qué apagar el fuego Chao No hagas lío Acá está No, acá no está solo Se levantó No 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 Viene para acá O venía No estoy seguro Hola, pibe Es buenísimo Es buenísimo de coso Eso de miniatura Voy arriba Dejame que renueve el filtro Uno solo está Aquí Yo diría que sí Sí, está este solo Bien Uy, ¿hay alguien Bob imitando o qué? Chao Apaga esto rápido Y claro Por acá no parece que pueda ir Yo creo que es por acá abajo Sí, hay un señor acá Que me está viendo encima Hay dos señores Creo que sí es para arriba Venga hay más acá, ¿verdad? Ay, mierda Ok, por la cantidad de minutos que llevo Me voy a despedir Gente, espero que este video les haya gustado Continuaremos en el siguiente capítulo Estamos rodeados de cuerpos en llamas Gente quemando el lugar todavía Y vamos a ver qué pasa con Len Linsky Qué relación tienen con papel Así que espero que el video les haya gustado Dejen su like, comentario Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse miembros del canal El botón instalado El botón de suscribirse Y si no, tienen un link en la descripción Síganme en todas mis redes sociales Instagram, Twitter, Twitch, TikTok Nos vemos gente ¡Suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.